Hola followers, soy Catriona Gray, estoy en New York y les presento a... Permiso, yo me presento, ¿cómo están? Hola, hola. Ay, un amor. Me siento tan feliz de estar en América. Como ven, me encuentro con niñas de diferentes formas y razas. Después de desfilar nos pegamos unos tragos. Ay, sí, a buscar hombres. No te hagas que tú eres perra. Ay, no, no lo soy. Sí, sí lo eres. Ay, que no. A los hombres que les interesa salir con la Dominicana. Envíeme el taxi, location, un lugar que sea rural. Qué sucia. Sí, menos salvaje que la Dominicana. Así que no todo esto es desfile. Esta noche se sale. Bye. Bye.